A Sácaro la potencia, se siente así o no La manita hacia arriba, manos arriba Comenzamos a bailar, comenzamos a gozar Desde Bolivia se viene Estefania Aguilar Y su marco musical, los gobiernos de baños Y yo quiero, y yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas de Estefania Aguilar? Ay, 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 qué bonito Y empezamos y damos inicio con esta bonita fiesta Los amigos de Tirapata Los amigos de Arrapa Los amigos de Asillo, las manos arriba ¿Dónde están? Los amigos de Santiago de Pupuja Cucha cariño ¿Y dónde está Sácaro? ¿Dónde? Feliz aniversario Cucha cariño Los bonitos de baños Cargacha Sigue el ritmo, sigue el sabor Y yo quiero hacer el grito de las mujeres Y el chifrido de los varones Báinalo Un, dos, tres Y la vuelta, la vuelta, la vuelta One, two, three Y esa vueltecina, vueltecina Con las manos arriba Con las manos arriba, arriba Con las manos arriba, arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Para ti, mi amor Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a todo el mundo Levante la mano Levante la mano, levante la mano Levante la mano a todo el mundo Para ti, mi amor Y yo quiero saber ¿Cuántos se vinieron por Estefany? ¿Cuántos se vinieron por Estefany Aguilar? Levante la mano a todo el mundo Y damos inicio Con ustedes Estefany Aguilar ¡Hola, hola! ¡Azangaro, buenas noches! Primeramente quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por esperar hasta estas horas Muchísimas gracias de todo corazón En este bonito aniversario Muchísimas felicidades a Zangaro Y empezamos haciendo el grito de guerra Que me acaba de enseñar el alcalde allá arriba Que dice así Y gritan todos ¡Azangaro, azangaro! ¡Azangaro, azangaro! ¡Fuera, afuera! Y de dos inicio el espectáculo Estefany Aguilar desde Bolivia Y dice ¡Azangaro, amor! ¡Báilalo! ¡Gostalo! ¡Fuera! ¡Azangaro! ¡Solidale y las reyes! ¡Solidale y las reyes! ¡Con manos arriba! ¡En escenario! ¡La belleza musical! ¡Estefany Aguilar! ¡Y más! ¡No hay más! ¡Y las manos arriba! ¡Tengo el puño! ¡Con manos arriba! ¡Con manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las manos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos que vayan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y dónde está la gente más alegra! ¡Vamos arriba! ¡Tengo el mundo! ¡Vamos arriba! ¡Tengo el puño! ¡Vamos arriba! ¡Arriba con el mundo! ¡Esto es como dice! ¡Vamos! 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 El amor coquetón Sigue el ritmo Sigue el sabor ¿Dónde estamos, amigos de Tirapatas? ¿Dónde saben quién te va a salir? ¿Dónde está la gente de Azangaro? Levanten las manos arriba Y quiero preguntar ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué rico retornar! De muchísimo tiempo Creo yo que unos años atrás estuvimos compartiendo En este mismo aniversario Y de todo corazón les agradezco Por recibirnos con el mismo cariño Y por guardarme en sus corazones ¡Muchísimas gracias! ¡Humildemente desde Bolivia! ¡Stephanie Aguilar! Y saludos para Flavio Para Aidey Con mucho cariño para Rose, para Emily Para Jeber, para Jorge Para todos los amigos Y para toda su mancha Con cariño para ellos Muchas felicidades las chicas Con mucho cariño para ellos ¡Seguimos ganando! ¡Y seguimos gozando! ¡Seguimos! ¡Sigue el sabor! ¡Monten! 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 Y yo quiero saber ¿Hay mujeres solteras? ¿Sí o no? ¡Las chicas solteras! ¡Monten! ¡Las manos arriba! ¡Monten! ¡Los detanen! ¡No son solteras! Muy buenas noches, señoras. Comenzamos a bailar. Esto es Espejo de Aguilar. ¡Exvivo! ¡Baila, qué rico, yo vecino! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡A la verdad! ¡Y la mancha más alegre! ¡Arriba la manito! ¡Y la mancha más alegre! ¡Arriba la manito! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡Y las mujeres como dicen! ¡Te puedes ir! ¡Que se vayan esos desgraciados! ¡Te puedes ir! ¡Me molesta tu presencia! ¡Dónde puedes ir! ¡Dónde puedes ir! ¡No quiero saber de ti! Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres, pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más. Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres, pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más. ¡Así! ¡Así! ¡Así mi amor! ¡Que la mano de esgarpichos! ¡Y las revoluciones en todo el Perú! ¡Dónde puedes ir! ¡Una mano, mano! ¡Arriba! ¡Eso es un brazo de asopernida! ¡Eso es la palma, palma, salida! ¡Arriba! ¡Y eso más que te dice! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡No esperes que te detenga! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡Y ahora las manos les dicen! ¡Te puedes ir! ¡Que se vayan fuera de acá! ¡Te puedes ir! ¡Te puedes ir! ¡No quiero saber de ti! ¡Ahora que me ves con otro amor, recién dices que me quieres, pero son palabras falsas, vete y no vuelvas más. ¡Oye! ¡Rupe tu zapato, rompe! ¡Rupe tu zapato! Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas Ahora que me ves con otro amor Recién dices que me quieres Pero son palabras falsas Vete y no vuelvas Y con los zapateados Y saludos para el colegio Saludos para el colegio Aplicaciones, Elisirio, Lorenzano Los amigos de Pineda Y para todos sus colegas Y con los zapateados Zapatito, 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 zapatito Eso sí, eso sí, eso sí Ay, mi perniquito irá tomando miedo Súbete a la cama, no quiso aguantar, ay caramba Súbete a la cama, no quiso aguantar, ay caramba Y para homares, con cariño para homares, muchas felicidades Eso, arriba, arriba, arriba Sacúdete mamá, sacúdete mamá, sacúdete mamá Y quiero dar a todos los zapatitos Zapatito, 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 zapatito Y cantamos todos Ay, mi conejito irá tomando miedo Ay, mi conejito irá tomando miedo Yo la soberana sabía enamorar, ay caramba Y la soltera se viene a morar Ay caramba Mi conejito era tan bandido Ay mi conejito era tan bandido A mi me decía voy a trabajar Ay caramba A mi me decía voy a trabajar Ay caramba Mi conejito me resuelta Tamañocito Para dar a las piernas Y la soltera se va a soltar A cada rato ay caramba Mi conejito me resuelta Tamañocito Para dar a las piernas Y la soltera A cada rato ay caramba Y yo Eso sí, eso sí, eso sí Y quiero ver a todos los zapateados ¿Cómo se zapatean? A ver, quiero ver dónde están zapateando Todos Eso Estefany Avilar Desde Bolivia Desde Bolivia Y en todo el Perú Gigante Producciones El Roquillo La señora Mary Gómez Eso Para ti mi amor Yo soy especial para Omar Con mucho cariño para Omar Muchas felicidades Muy bien ¿Cuánto quiere ganarse su disco? Levanten las manos arriba ¿Cuánto, cuánto quiere su regalo? ¿Cuánto quiere su regalito? Levanten las manos Qué bonito Muchas felicidades A los amigos de A Zangaro Voy a regalar los discos ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está la mancha más alegre? La mano se arriba La gente más alegre La mano se arriba La mano se arriba Antecitos, antecitos, antecitos Yo quiero saber ¿Cuánta gente ¿Dónde están los que no están borrachos? Levanten las manos arriba Los que no están borrachos Los que están sanos Los que están sanos Los que están sanos Allá al fondo O quizá acá adelante ¿Dónde está la gente Que no está borracho? Los que están sanos Y decimos Con la mano para arriba De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Y ahora todo el mundo saltando Y salta Y salta Y salta Salta, salta Y salta Y salta Y salta Salta, salta Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo El grito de las chicas Se van los discos Más fuerte Y se van los regalos Se van los regalitos ¿Dónde? 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 A ver Nos tomaremos un minutito A ver, regalamos ese disco Me están pidiendo Quiero conocer a las chicas A tus bailarinas Son guaguas todavía Las chicas Especialmente la de aquel costado Que apenas ha cumplido Los 15 años Guavuita todavía Pero las vamos a presentar Claro que sí Las vamos a presentar Empezamos por la más grande La más sexy La más coqueta Para todos ustedes Y yo quiero saber ¿Hay hombres solteros? ¿Sí o no? ¿Hombres solteros? Los hombres solteros La mano hacia arriba Por si acaso Nuestras bailarinas Están buscando un hombre Que tenga plata Que tenga casa Que tenga auto Que tenga piojos Que tenga lagañas Que tenga de todo Presentamos Presentamos Señoras y señores Con ustedes Chuliza Y el pasito dice Y mira como baila Mira como lo menea Mira, mira como Con los bobecitos Mamacito Mira como baila Mira como lo menea Mira, mira como Con los bobecitos Mamacito Y fuertes los aplausos, a ver, fuertes, fuertes los aplausos por esta bella mujer, fuertes, fuertes. ¿Dónde están los hombres solteros? ¡El Silvino de los Machos! Se sienta la potencia, ¿sí o no? Ahora sí. A la siguiente, presentamos a la más pequeñita. Le presentamos a la machibolita, recién 10 años. Ah, no, voy a dejar. 17 años. Recién 20 añitos, cumplidito por si acaso, solterita sin compromiso. Y con ustedes aquí está Danielita. Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira, mira cómo usa suavecito, mamacita. Mira cómo baila, mira cómo lo menea para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Más abajo, mamacita, más abajo, más abajo, mamacita, más abajo. Ay, 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 ay. Y fuertes los aplausos, a ver, fuertes, fuertes los aplausos. Eso, ahí está. Y ahora, ¿cuántos quieren ver al tecladista bailar? Ok. Llegó el momento de presentar una canción que lo hemos lanzado recién. Este estilo que está sonando mucho. El ritmo de Salay, composición, letra y música por mi hermano Imara Aguilar. Y dice, así. ¡El pavito primicia! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Así, así, así, así mi amor! ¡Lo nuevo! ¡Nuevecitos de patines! ¡Pero qué rico! ¡Eso! ¡Sentimiento! ¡Qué rico mi amor! ¡Venga Aguilar! ¡El muchacho! ¡Los manitos de patines! ¡Zapatitos! 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 ¡Rompiendo el zapato! ¡Rompiendo el taquito, mi amor! ¡Lombo quince! ¡Y dice! Me estoy enterando ¿A ti qué te está pasando? Te estás olvidando Tus hijos, tu casa, tu mujer Tus malas costumbres A mí no me están gustando Pobre si me entero Que con otra estás saliendo ¡Zapatitos! 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 ¡Azúcaro! Oye, ¿qué dice lo dice? Baila, 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 baila Baila, baila Cosa, 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 cosa Sí, sí, sí Baila, baila, baila Y cantamos dos Cosa, cosa, cosa Sí, sí, sí Pico, piquito por aquí Pico, piquito por allá Si yo te picho, pobre de ti Toda la cuadra vas a escapar ¡Eso! Pico, piquito por aquí Pico, piquito por allá Esa boquita es para mí Ese babito Es mi mujer Es mi hombre ¡Eso! Mucho cariño Para la radio latina Para la familia Ortiz Mucho cariño, chicos ¡Viste! ¡Seguario! ¡Zapatitos! 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 Y para todos los hombres casados Bueno, bueno que nos te regalamos Con cariño Me estoy enterando A ti que te está pasando Te estás olvidando Tus hijos, tu casa, tu mujer ¡Rúmero! Tus malas costumbres A mí no me están gustando Pobre cimentero Que con otra está saliendo Pico, piquito por aquí Pico, piquito por allá Si yo te pillo, pobre de ti Toda la cuadra vas a escapar